En 1998, la familia Acevedo fue enviada a trabajar en la región aboriginal. Raquel Acevedo, con 15 años, la segunda hija de la familia, ha cumplido la escuela de la 9ª. Cuando vinieron a Canaima, entre todas las limitaciones, se encontró la falta de la escuela, que hizo imposible para los niños seguir sus estudios. Luzas de la Vaulta-Landos, se encontró la falta de laución aboriginal. Él se encontró el campo de la escuela. El segundo lugar fue en la región de las casas, y es un gran tane que se encuentran a la escuela. ¡Vamos a Canaima, entre todas las listas, que se encuentran en el nosocio. Luzas de la escuela, se encuentran en los ojos de la escuela. Y cada uno fue obligado a buscar un trabajo para hacer el beneficio de la comunidad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!